la campaña que hemos aprendido a favor de los pequeños comerciantes de santa bárbara hoy me encuentro con uno de los vendedores de vendedores verdad de achinería ambulantes cómo se siente porque sabemos que la situación se torna cada día más difícil en realidad es todo esto de los negocios ahorita está tremendo hermano porque realmente uno sale directamente por conseguir algo pero no es que la venda de que el negocio esté bueno me entiendes y entonces ya uno lo agarra porque o sea que es lo que tiene que hacer porque aquí si aquí no hay empleo que o sea no hay no hay algo puede que tal vez puedan tener empleo metiendo entonces uno tiene que trabajar de de cualquier forma pues de lo que sea de lo que sea así entonces no solamente en esto puede que otra cosa pues lo que estamos hablando me entiende no no hay no hay empleo aquí no hay no hay empresa algo que genere empleo bueno circulante para el departamento que no hay nada bueno y lastimosamente han habido momentos que los han tenido que quitar donde están trabajando ustedes para poder llevar alimento a su casa si yo entiendo que las leyes son las leyes pero pues igual nosotros tenemos ya también pues así entonces uno respeta la ley pero igual no tiene que trabajar porque si entonces si no trabajamos lastimosamente no llevamos nada entonces tenemos que trabajar de cualquier forma la pandemia les ha puesto difícil la situación sí sí no puede difícil pero igual es lo que estamos hablando de la forma que tenemos que trabajar porque no podemos que los encerrar en la casa porque ya no conseguimos nada bien esto es lo que hemos cubierto acá en la cabecera departamental de santa bárbara bueno si es que los vendedores de las ingenias también verdad venden chicas y también venden mascarillas de diferentes colores para que la población pueda portar la misma y así evitar contagios de kobe 19 la pandemia y los dos huracanes tiene de rodillas a los vendedores para canal 6 el canal del pueblo hondureño desde santa bárbara les informó roger ira está